Hola, hola para todos los seguidores, aquí estamos con nuestra querida amiga Karina, ¿de dónde viene Karina? Puerto Montt, ¿y qué vinimos a visitar ahora? Los penitentes, ¡ah! ¡Los penitentes! ¡Miren compadrini, qué es esto! Vamos a andar hacia acá, tenemos a los guapos guías de la alianza Chili Japu Travel, acá están, miren, ¡eso! ¿Qué está comiendo, amigo? ¡Se está comiendo un penitente, maestro! ¡Guau! Aquí estamos en un tour de dos días, una noche en las lagunas de Atacama, conociendo un poquitito del entorno, miren, ahí están las chicas, está haciendo sus fotos maravillosas. Vamos a ir a encontrarnos con una chiquilla, con una amiga, Catherine, con TH y E final. Aquí está Catherine, hola Catherine. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Dónde estamos? En los penitentes, en la región de Atacama. ¿Conocías a los penitentes? ¿Habéis visto a este tipo de sociales? No, nunca en mi vida. Es precioso. ¡Bueno! Quiero que vengan todos. Sí, vengan todos, ponganle like, share and subscribe. ¡Share! Denle un like. Denle un like, sí. Así es, muchas gracias entonces. Estamos despidiendo y aquí tenemos... La amiga Tamara. La Tamara, mi amiga Tamara. ¿Cómo lo has pasado, Tamarita? Súper bien. ¿Del Wander? Del Wander. Eso. ¿Recomendá la experiencia? Súper recomendable. Perfecto. Todo muy lindo, la verdad. ¿Comida rica? Comida rica, el equipo simpático. Muy bien, ahí está. ¿Lo dijo ella? ¿No lo dije yo? Así que cualquier reclamo, directamente a la Tami. Un saludo a su familia que la debe estar viendo. Un saludo para todos, sí. Un saludo para todos, Puerto Montt. Para Puerto Varas igual. Puerto Varas también. ¿Habrá una? Sí, no, Habrá una. Esa es mi localidad. Esa es tu localidad, un saludo. Mándale ahí. Un saludo para todos. Mira dónde está haciendo Patria esta cabra de aquí. Exacto. Anda perdida en... Aquí con los penitentes. Con los penitentes, mostramos los penitentes. Sí, bien. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué loco, loco! ¿Y estamos a cuánto? ¿Cuatro mil seis, quinientos? ¿Cuatro mil quinientos aproximadamente? ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Recuestable? Los mejores días. Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá lo dejamos para un próximo video en una nueva aventura por Atacama. ¡Chau!